¡Salud! ¡Salud! ¡Ya se ha vuelto a venir aquí a relajarse! ¡Exactamente! Luego fui la semana de Puente ¡Puente! ¡Puente! Yo podría ser en Puente cada semana. Ojalá se pudiera, pero como no soy presidente ¡Ay! Si yo fuera presidente, bajaría el peso de la gasolinería ¿De la gasolinería? ¡No! ¡De la gasolina! ¡Ya andas mal! Es que tú tienes la culpa por estar pidiendo vodka Siempre digo, vamos a empezar con algo relaj Y luego, luego con el vodka para empezar ¡Para entrar en calor! ¡No! El bus que maneja todo el toroleto Si yo fuera presidente Bajaría el precio de gasolina Y daría más puentes al año ¿Votaría si voto por ti? ¡Salud! 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 Vamos a aparentarnos porque a lo mejor Ya están escuchando más voces Ya están escuchando algo más así de ambiente Porque no estamos solos Y ahora tenemos compañía Sí, compañía Y esto que no se llama la copa De hecho sí, es mala copa Y lo espero todo Es que viene molesto O viene de mal Es que viene mi grande Estoy olvidando que ya corre todo Espaldas mojadas Espaldas mojadas Pues que frenen ahí, ya saben Ya conocidos de esta excepción Y está por acá mi querida espalda mojada Vale, Alex Vale, Alex Que nos viene a visitar Hola, ¿por qué te viajaste por acá? Cuéntanos Pues lo hubiese de ir Una de tantas que le invitan a usted Ooooooooh, bueno Es que por fin ya acepta wey Se cotiza Dice que le invitamos Hay que ser realistas ¿Cuántas veces van que le invitamos? Nada, tu te cotizas Es que dicen Ahorita porque lo vimos aquí wey Porque lo vimos aquí Luego ya se iba a ir Si te caemos mal vino La verdad chile Es que luego uno se paga la cuenta Jajajajaja Vamos a empezar mejor con No es mi vida porque se pierde wey Vamos a empezar de lleno con Lo que piden chicas No, peor no Malo que pidiera chicos Pues bueno vamos a iniciar Esta es la taberna del game Vamos a hablar de dos temas muy 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 buenos Vamos a iniciar Docecho Es que nos vemune de los primeros temas que vamos a hablar Ya hace falta relajarnos, pasarnos las vidas con la madre, conviviendo con la banda. Conviviendo, güey. Conviviendo. Conviviendo con la banda. Y bueno, en lo que... Se echa una botonita. Cuéntanos, ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado jugando? Conocerte... Ay no, eso no lo puse. ¡Me echas un ciego! ¡Me echas un ciego! ¡Me echas un ciego! A ver, ¿fue lo peor que te pasó conocernos jugando? No, güey, creo que... El pinche poder es la pinza culera, güey, lo que provocó. Luego fue el changuito, güey. No, fue mi carnal. ¿Sí fue tu carnal? Fue mi carnal quien te habló, que invitó. No, es cierto, güey. No, siempre. Pero estaba jugando. Éramos varios. Estaban en Mocona. Ah, en Mocona, sí. ¡Uy! Ya sabía quién. No, ese es... Conar, no me acuerdo que otro güey. Changuito. Changuito. Eh... Poder. Un servidor. Ya sabía que tú. ¿Qué es lo que duro que haces? No, ahí no lo conocí después. Bueno. Ese también, ese ya ha hecho como que de impromisto, ¿no? Bueno, más bien que déjame terminar, güey. Estamos de pie echando las retas. Vamos, güey. Porque nada más... No era... Todo el mundo me lo de la madre, güey. Me sacaron en la primera. Pero bueno. Es que... Pero de ahí me cayó a resolver. Pero de ahí me cayó a resolver. Pero de ahí me cayó a resolver. Nunca he visto un Mario Bros. de su caso. Tengo que reconocerlo. Pero bueno. Bueno. Pero es que antes de eso me dijeron que tengo otro control. Eh, sí. ¿Cómo de eso? ¡No tienes que apretar los botones, güey! O sea, aunque no que los tics controles del güey son un tropego. O sea, no son cualquier mamá. Y luego que me ha salado la... ¿Cómo se llama la... La detención? El Game Pass. El Game Pass, la tablet. Es como una pared. No, mames. ¿Cómo puedo jugar así, güey? Y no requieres de tus ojos. Por ejemplo, recién me decimos... No sé, o menos. Esta fue esta Fox. Un nuevo. Tienes que sale en la pantalla. Y aquí me la toco pinche pantalla y allá. Y a todos. ¡Qué pedo! Pinches ojos así todos desprezados, güey. No, está acabando este juego. Pero bueno. ¡Vamos a ver el tema, güey! ¡Vamos a ver el tema! ¿Tiene los todos los mismos? Eh, no sé. Si va a haber un charcol, güey. Jajajajajaja. Cuando dejó esta jole, ya se me quedó lindo. Chiquitita, güey. ¿Es esa de mijote, güey? Esa es la rubia, güey. ¡Pues es rubia! ¡Pues es muy rubio! Jajajaja. Este güey es alcohólico. Jajajaja. Bueno. Vamos a empezar ya. Ya vamos a las viejas. Ya vamos a hablar. Hablar de lo que nos manejó en ese momento. Estuvo muy mejor aceptado. ¿Cuál fue la peor experiencia que te ha pasado? ¡Chingas! Ponga el micrófono. Te voy a hablar. Sí, porque se lo están acabando. Pues miren que son más como accidentes, güey. Ajá. Que en sí sí cosa mala, güey. Me acuerdo que una vez jugando. Este... Es que, bueno, en la época del... Del play y... 64, eso te usabas la memory card, güey. Así es. Pues en ese entonces yo no tenía mi memory card, güey, para 64. Y estaba jugando un pinche torneo de que eran como de noventa y tantos partidos, güey. Iba en los últimos, güey. Y me tocó que se fuera de la luz, güey. Y como obviamente no tenías como guardar, güey. Pues ya había perdido todo el... Todo el progreso, güey. Es lo más culero que sí te pudo haber pasado en aquella época del Nintendo y el Nintendo, güey. Es que fuera de la luz, casi al final, y sin guardar el progreso. Bueno, están los tipos... Porque de qué momento yo no eran guardados. O sea, eran unos otros tipos de password. Password. Sí, güey. Ojalá no te equivocabas en alguna letra en password. Que ya bailaba toda tu madre. Sí, ya. Qué culero. Otra cosa que me llegó a pasar, que jugando, este... Pues una vez puse un refresco, bueno... Bueno, un vaso de refresco en mi consola, güey. Este, porque estaba como en una mesita, güey. Y en todo mi perro corriendo. La madre. La tira. Sí, güey. En la consola. Sí, de mi Nintendo 64, güey. Mi Nintendo. No, no. No era la gran consola, güey. No, güey, pero... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero, yo ser honesta, güey. El Nintendo 64 fue la consola por la cual dejé Nintendo. Es que te faltaron los buenos juegos, güey. Yo, otro momento, me encantó jugar Mortal Kombat y Mario 64. Mario 64. ¡Mario 64! Está bien. La verdad, no me quedo haciendo las nuevas maneiras de Mario 64. por que todo el chico que no va a disparar estos juegos. Si, no, no lo has sido para que te diga igual los perros, ¿a la verga? Si, 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 si. Si, 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 si. Pero bueno, se manda tu consola. Fíjate que no, wey, o sea, se cayó, la desconecté así un chinga, wey, este, y pues enclarecó ahí todo al día, wey y el día siguiente la conecté y seguía jalando como si nada, wey. Si, así. Y eso sí, wey, este, como los dos días después, wey, vi una hormiga saliendo del... del tratro, wey, neta, neta. No, 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 no. Era niño, wey, como que. Si, y así la deja, casi la maldita hormiga ahí, wey. Teresa me decía que antes mi jefe en una parte de su casa tenía una barra y tenía un chingo de botellas y tenía como 8 o 9, abría las botellas nuevas, don Pedro, una que empezaba de moda, don Pedro Bacalí, o soldera, y las robaba, y ya salía de la barra. Con razón es que quédese así, güey. Desde ahorita cuáles son temas de entender. Ahora te tiene todo. Todo tiene sentido. Eras siempre ha sido alcohólico, pero en igualdad. Ya con razón decías que Ryan te saca la palbita, se transforma. Aguas. Se sube a la barra y se pone a bailar. No sé ni qué tenía que ver con lo que sea pedo, pero bueno. Es que aquí sí lo vemos. De verdad, te descaras una vez que te aguas. Es bueno, chico. Ya me voy. Bueno, vámonos, contigo, ¿qué te ha pasado? Lo que me ha pasado, a lo mejor no, pero gracioso, es que... No, dime qué es cierto, es una de las cosas como... Es bien, es entre chistos y yo, ¿no? Porque, digo, bueno, en el... Deja a mi lado, vámonos, déjame a mi lado, 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 déjame a mi lado. No, 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 no puedo ganar mi lado, y en la primera vez que yo le gané, o así que por este gusto o la satisfacción de haberle ganado, de la emoción, brinqué y jalé el control, y al jalarlo, se me vino contigo y con todo, que se me cae, y pa' acabarla, adiós, listo, se rayó, ya no pudimos jugar más. Pero nada más fue el disco, sí, fue el disco, sí, sí, seguía, ganó, o sea, se apagó, se apagó, nos quedamos los dos así, y ya, baileo, y a veces, digo, bueno, al final de cuentas, le gané, pero bueno, porque ya no... ¡Sortemente ganando! Sí, me quedé con el control, me quedé con el control, me quedé con el control, pero gané, eso nomás, por eso digo entre... A mí que me quedé con el control, me voy a pagar el disco... Sí, ya va, que no me voy a pagar otra vez, exactamente. Y me quedé con la oportunidad de que la rebajes un día, después lo volvimos a jugar, le compraste, ya no, ya, ya me quedé con esa satisfacción de que gané uno, güey. Eso, bueno, más, acabo de ver, sí, sí. A mí me quedé con el control, lo más primero que me pudo dar, va a ponerle un videojuego, y hijo, es que tuve, fíjate, tuve una gran experiencia, y de lo que fueron a parque, hasta la secuencia de las muestras, hasta la fecha. Por ejemplo, ¿te puede ser un arte? El típico de que ibas a las maquinitas, o te mandaban a las tortillas, o sea, las tortillas, eso, ¿verdad? Ya estabas bien feliz, papá, y te diga a tu jefe, ¿y estás con todos tus cuates? Que tienden a los tejos, y de la orejita, papá, sí, vamos, la señora nos mandó a la plenería, o una de las maquinitas, ufения no, ufíjate, Yo supplier Canada, oye, obviamente como dices, las maquinitas, el reflejo del dinero, y ves a la persona que vienes, y es como tu papá, o tu mamá donde tienes tu chinda baila, y te empiezas a quedar fríos. JajajaT절혼 Tiat conta dati Cuando estás aquí en el juego, ja, ya te valía, o sea, tienes el inventor, ¿no? Y así me pasó la verdad en un momento. Ya nomás intenté un chicle de oreja. Pero pero un desmaga, que son todos los cabos ahí gritando, y de repente todos callados, muy bien es. Como en medio de volteo y de repente estoy pensando que un chicle de oreja ahí. ¡Vámonos! ¡Hay ojetos ni vengan! Es decir, es como culero. Otro, tuve una experiencia en el Super Nintendoаб, creo que uno de los que más difíciles de Batibuas. y me encabroné de una misión que no suele pasar y a mi lado derecho tenía que pegar una pared y en la pared también estaba grande y me encabroné y aprendí el control pensando en que iba a rebotar en la pared y me iba a caer en las manos y la tenía así de 30 centímetros y vi que me recargaba en la pared y lo adviento pero fue tanto mi encabronamiento que me hace dar de la pared al espejo y los rellenos que pinche cagada cagada es difícil para que la barra me dicen y el típico no? no, es que afortunadamente lo que yo estaba dando yo no dije que la había amadedor dije que yo este había inventado un zapatito y el chico pide el libro es que era que yo he sido con la control y el típico también que te va la luz de un hombre a otra parte eso ya se acaba actualmente con los salvados ya se acaba una cosa de los dos juegos que me acaba de pasar apenas 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 con el controlador con el chino con el sistema y todos tus juegos chingan a su madre por meterte a las páginas porno también que no sea bueno chico quien dijo yo no? no? pero tu también te la habia repado en el de fornos gay la cosa asi y como sabes donde esta nuestra cabeza? ahi wey estamos historiando seguia en facebook dracón mierda jajajajajaja y ya para tapar un pinche que no te hace el facebook no esta a cada vez si es uno que de por tu vez que fue q y cuando lo compres que estaba con 500 Gb después de una alternativa que estaba 80 y ahorita ya dan como casi 100 Gb y ya llevo 3 días de esperanza pero creo que es lo peor que no pasó hay un juego bueno a mi me pasó y eso si me me llegó a tomar porque en ese entonces me metí en unas maquinitas no recuerdo como se llama el juego pero era una maquinita que era una maquinita que era una maquinita como tipo avión y obviamente era una maquinita no recuerdo bien el nombre del juego pero se dedicaba a este se venia asi como el caottero pero tenia este caottero disparando en la maquinita en esa ocasión me acuerdo que tanto era mi romero que le tenia que estar pegando rápido al botón para disparar porque se te juntaban con la naves asi de disparación que terminaban disparadas entonces en esa ocasión fue tanto mi desesperación que de repente que suma el botón se rompe y la maquinita se subió pero de donde que le pegas y de repente ya lo roto te quedas sin cara y recuerdo que tenia ciertas moneditas en el vidrio se ponen antes en el vidrio y así agarré se ha quitado una una y el encargado se me quedó bien pero yo seguí pero yo seguí como si ya perdí el minazo que se describe que me salgo corriendo y dije no se a la siguiente semana ya vi que ya no habian cambiado el botón era de colores entonces ya tenia otro color pero si es algo es la desesperación del juego es la desesperación del juego es la desesperación eso se le llama la pasión pero a quien no ha descompuesto un control asi esa era palanco el que no lo haya hecho en uno si y luego imagínate chaville y cindulero si 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 imagínate y como dice Alec miren la mira ay cabrón no quiero la fugue si se puede como lo dice que bueno y dice no we que no veras si eso si estuvo pesado bueno algo mas hace que te acuerdes no fíjate que ya te conté lo que creo que es lo peor Una vez sí me enojé con uno de mis primos jugando Mario Bros 3, porque me acuerdo que ya mi primo ya tenía, yo creo que como unos 15 años, yo ya tenía como unos 8, y pues estábamos ya en el castillo final wey, y ves que en el Mario 3 cuando pasabas encima de donde había estado el anterior, te podía jalar y otra vez como el único de Mario Bros wey, y el que ganara seguía el turno wey, pues no me dejaba pasar wey, perdí el castillo y no me dejaba pasar hasta que hicimos noticias y llegué a un salto de patas de la desesperación así ya para tu hermanos, nunca se han peleado con un videojuego, o sea están unos jugando con Nami, así como mis amigos con Nami, que serían encabronados, o por favor ahorita ya me son así, pero pelear, pelear, más cabrón, y ya bájame el juego pollo la chingada, ya no juego la famosa no, no, no lo digo no, no lo digo ¿si wey? jajaja yo no no, ni yo no yo no, mi primo me dejaba, pero ni porque hicimos una persona, una paris y un jugo, que se me va a decir, ni por el espíritu y jugamos en líquido, y en el que ven, el machi, 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 el machi y yo, 2, 3, 3, 3, 3, 4 son circuitos, fueron las veces, de las manos de circuito y le vuelvo a alcanzar, por tanto le estaba pegando gele google, así como que empujando , el wey se enfundo, me levanto y disse 빨Cla de huevяд me voy a saltar tu mejor frutazo no, no es que baja para nada es que le dije, si me amaneco no, bájale, wey me queda toda la vuelta conme que para acantarme, wey no es puta que iba a hacer, wey es que me apuntó el encaberno y cebollito ya, bájalo está, usted me pidió un alforo que yo en aquella no estaba moreta, ¿no? entonces, moreta me le dio las putas pero ya pasa lo que me iba a tomar madre me recuerdan a poner eso porque en la quinta que poníamos y no me gusta se agarraba la pasión a mí en una ocasión sí, un chavo me la hizo el jacamón porque en ese entonces estaba en México en dos de esa manera sí, era un dos pero es G5 y en esa ocasión yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía jugar yo sabía jugar y en esa ocasión con ese muchachos pues no sabía jugar o sea y de repente estaba G5 y yo estaba chavillo que me dice ¿sabes qué? ¿me dejan entrar? pensé que me lo había dicho de broma no sé si recuerdan que eran dos rounds el primer round y el segundo y el último yo dije bueno si me asustó tanto que yo me hice que ching perdí ya ves que terminan el round 3 que era el definitivo y ya me estaba dando el aporte y me decía le doy le doy le doy le doy le doy le doy y ya cuando si lo recuerdo cuando termine ya de jugar me quiso dar la ganar la rica cuando volte el guamazo en el ojo que me da y el señor el que estaba en ese entonces había lo típico de que las maquinitas ya estaban en la farmacia y a mi me tocó que en ese entonces estaba la la familia tenía una farmacia de que estaba cuidando ahí y salió a hacerme padre a alguien que le pegas ya me tenía mucho atorzando porque se amofó porque le gané ya que se sale no pues es que el no me dejó ganar aprende a jugar que le gusta que lo saca y yo pues casi subiendo con el lobo cerrado si me desconto y yo dije bueno hasta el final de cuentas no le gané sorprende a jugar y eso fue lo más sencillo ejemplo para mi de droga nunca me había pasado que antes se apasionara a la gente pasé uno luego así porque no no yo de ahí le saqué mi herito de ganarles al campo los más grandes yo me voy a correr más grande ya mejor me dejo pasar no ya llega con su metro no me pido macho no me pido 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 oye leesmín el brazo todo así me da la madre no lo repito no lo repito no lo repito no te creas a los bolas chaparritos también o sea que entretenidos en los bolas en los manos si yo me pido si me pido si si re una casi no jugando pero si había una una ruta que me pegaba Fue feo, y bueno, ¿te algo más? Algo chistoso, si lo puedo contar. Pues a ver, estaba yo jugando ya, pero ya ni PC, era de los primeros juegos en PC, y en esa ocasión, a mi me gustan, tanto en la música, el drama, etc, etc, yo soy de las personas que tanto te apasiona que para con la luz apagada, y se me ocurre a uno de mis amigos que se sienta al lado mío, y yo así jugando, y los dos, no sabía que era el drama, si sabíamos que era el drama, pero no teníamos la esperanza de que te ibas a salir en escena, y recuerdo una ocasión que había una escalera, es un edificio como departamento, y sale de repente que yo tenía el control casi arriba, así pegado, y los dos pegaditos, entonces llega un momento en que doy vuelta precisamente para recorrer el pasillo, y me sale un fantasma, y cuando me sale, hago la reacción del control, y el otro me lo suena en el ojo con el control, pero los dos brinqueamos que al otro hasta lo tumbé, y entonces el susto brinqueo, y que me lo descuente, ya que se va con su ojo tan luchado, y yo digo, bueno, esa es una de las cosas, gracias a ti, dentro del terror, y me encanta, no decía, sabía que ninguém se va con eso, no esperaba esa reacción, que saliera el fantasma, es que mas bien los ojos de terno son para eso... pero los dos estabamos casi casi como que dice abrazados de que queno no vayas a y así como ah a mí que o sea y abrazaros y nos lo he dicho a ti pero es bueno y luego dice que no bueno bueno eso es bueno para los sentimiento la verdad pero son tipo bueno voy a matarte algo solamente bueno pero si algo se fuera lo chisco porque dices no, no te la esperas me lo sueno y pues ya aprendi y le dije, no, ya no voy a trotear lo que me suena con la escuela, pero fue algo padre porque si hubieras unos paquetes me arrepengas, el sustote fue buen, sí, bien, bien, fue algo choso, todo es chido, no sabe, pues, vámonos con un siguiente tema, vamos a la primera tema, pues, no, si ya se aburre, se va de otro modo, ¿qué les parece? ahorita hablando, explícate, vamos de las peleas, hablando, un tema que si me suele ser chino, para que les venga, y es la opinión, hay que declarar tu opinión, para ustedes, piensa en tu tipo de juegos, sean de peleas, tipo Mortal Kombat, sean de GPA, como fué, más todo, hay un tipo de juegos hard, para los juegos violentos, ¿no? para los juegos violentos, ¿no? ¿creen que los juegos violentos, dan la fecha chida, ya, que digamos, en su juego de videojuegos, si te vuelven violentos, ¿no te opinas? no, no, no te vuelven violentos, si, relacionas la violencia con un videojuego, es lo que tú ya eras violento antes, no solamente como que le das, este, como que le excusas, al videojuego de que por eso no eres, pero no, un videojuego no te hace mucho, tengo que pensar, contigo, tengo es어요, juego, yo creo que es dentro de la tabelecta, cuando así puedes ser, un videojuego no le pide, es la culpa por tu forma de ser, ¿no? digo, claro, aclaro que, por ejemplo, es el de. al jugar un juego violento, siento desestresos dentro del mismo juego, pero ya llevarlo afuera en la realidad, yo digo, no에도, no te, hace ser violento en el juego, ya como dice aquí mi querido amigo de Freddy, que no te hace ser violento en el juego, ya lo traes, ya lo traes, digo, cada quien nos ocupa como se puede en la familia, pero no creo que sea ok, no sé, como no hacemos eso. Yo digo que depende mucho de la edad, porque cuando eres niño no tienes conciencia de lo que es bueno y que es malo, muchas de las veces, y la verdad es que los niños están más pensados para niños que para quien te lo mejor, y tú como niño no alcanzas a ver los límites de que es tan lo bueno y tan lo malo el niño que es, y te digo la experiencia porque yo como niño había muchas cosas que vinieron por cosas, o sea, yo lo puedo hacer, por ejemplo un juego tan simple, este fighter que me mencionamos hace rato, cuantas veces no te pusiste a jugar peleas al estilo este fighter, o sea, jugar, pero quiero hablar de jugar, y el jugar es un tipo de situaciones, jugar una pelea, o simulir una pelea jugando, es violencia, la fin de cuentas, pero, que pasa cuando haces un tipo de situaciones, cuando no hay un moderador, y acaba de salir el tipo Alex, en esta parte, dice, Juan, tu familia te educa, sabes a que ni se puede llegar, y por que me sumas en esta parte, eh, había un chico ahorita que, en Monterrey, que disparo a tu, de la escuela de Monterrey, ¿no? ¿no? ¿dónde estaban los padres, no? ¿dónde estaba la educación? pero no puedes llegar tú a cualquier lugar, y haces violencia nada más, porque sí, entonces, ¿dónde sacó esa situación este chico, no?, de hacerlo, algo que no haces, en el mundo, 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 ¿no course ha desplegado? Yo digo, yo juego oclego, porque, por ejemplo, yo juego juegos, eh... tan clasificados como metrías desde niños, güey, pero como bien decías si tu familia te enseña que es un juego, güey, que debes de tener cierto comportamiento, ciertos valores dentro de tus actividades normales, no tiene que volverte a jugar tu juego, digo, yo... jugaba, por ejemplo, duro, que hace un juego bastante de disparas y besando y todo Y además, dije, ¿sabes qué? Voy a disparar a mis amigos para ver si les brota la saco de mi guado. ¡Con ganas me quedé, güey! O sea, a lo mejor suena como, fíjate, si nos vamos más allá, pero no me comenté un mamón. Un mamón vale, ¡ay, este güey tiene un pinche mamón! No eres, güey. Pero, si te vas más de fondo, ese compañero que tiene que ser, si tengo ganas de, es un síntoma de que sí quiere ser violento. Pero algo, una barrera de mentir. Pero vamos, güey, es como las películas, güey. ¿Cuántas películas no hay violentas, güey? Y no por ver una película quiere decir que te vayas a volver violento, güey. Es lo mismo con los juegos, güey. O vamos, con las canciones. ¿Cuántas canciones no hay también que hablan de asesinatos o de cualquier madre? Los narcos, igual lo de narcos. Los narcos, güey. Y no por eso, es más que nada la educación que tenga. Por ejemplo, en las calles, ya no puedo ni siquiera salir a la calle, güey. Por eso, en los juegos, en esas 15 novelas, que le eras de narcos, que estas tres días. Y que los chavos de esta niña, ¿qué quieren portarte así, güey? Pero es por la misma educación que le dan en sus casas, güey. Si en sus casas, este, te ponen. Que esa novela donde ves al narco, güey. Es el triunfador, güey. Y tus jefes lo apoyan, güey. Pues obviamente tú creces con esa idea. Pero si tú como padre, por ejemplo. Yo jugaba policías y ladrones de niño, güey. Y no por eso me voy a poner a asaltar a la gente nada. Pues sí, güey. Pero ahorita ya estamos llegando a esto, güey. Por eso, pero esos son los valores que te curcan. No importa más la familia, que los medios que te rodean. Ahora imagínate un morrito, güey. Que dice, su papá se ha dicho, yo voté por Peña Nieto. Y ve las noticias cada vez. Y en las redes, si quieren ver. Que el Peña Nieto dice, y hace, y dice, y hace. Una pendejada tras pendejada. Que dice el niño. Pues para qué estudio, si voy a ser más chingón que todas las abuelas de güeyes que estudian. Que voy a ser presidente. O sea, tu contexto, al final de cuentas, Sí, tiene cierta influencia sobre ti. Pero no tanto como la educación de tu familia. Es lo que digo, o sea, nosotros lo que hicimos, este, sí, teniendo todo, güey. Pues sí, y en nosotros... Por todo, no soy tu madre, güey. En nosotros, nuestros siete, nos enseñaban que todo lo que... Ya se puso violento, ya se puso violencia. Sí, sí. Todos los que obtuvieran, mis caras, todo ello. Te lo voy a romper tu madre, güey, ya. Aquí lo ve, ahí está el muro. El muro. También. A ver... Tu ponedoro, ¿qué dijiste? Es un muralla. No, pero sí. Bueno, yo soy de la idea de que, los principios y... Y ante todo el respeto, se le impulsa la familia, ¿no? Es la base que nos viene. Aún así, aunque, por ejemplo, este... Hay límites como... Hay límites como... A veces sale del contexto, ¿no? Pero... Aún así siendo chamaco... Digo... A muchos de nosotros, a nuestra vida, nos pensaron... A clases, a entrenamientos, y cosas afuera. Y al principio, lo veíamos malo. Ah, todo de... Están madreando. Pero ahora, que ya estamos viendo... Esa... 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 Es que... Esa... 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 Bueno, yo no tengo hijos, pero soy maestro y evito... Teco. Y ahorita, como han perdido autoridad los padres, güey. O sea... Ya... Ahora, lo que haga el niño es ley, güey. Y... Vamos, Como dices... Si no tienes una guía, güey. Pues vas a crecer, este... Como dices, rodeado con... Bueno... Con todo de tu entorno, te va a educar, güey. Y ahí, precisamente, me ha preso en eso... El bullying. No... No lo crean los videos. Pero bueno... No... Regresando al profesor de video. Solo siempre... El juego no es sencillo. No es sencillo. No es sencillo. Es una cosa... Es una cosa... Además... Es como que... Es como que... O sea... ¿Dónde lo viste? Y ahí lo aprendiste. No... Realmente... El entorno donde vives... Ve... Apresiones... O no sé... Si el jefe le pega a su mamá, güey. O la violencia familiar... O cosas así... Pues obviamente el niño lo va a absorber. Lo va a decir... Ahí su comportamiento está bien. Pero... Es lo que digo... Si tú ves... Tú eres un niño que vives una violencia... Porque el papá... Me va a decir... Que juegas... En valga la redundancia... Fuegos de GTA... Que violencia... Fuegos... Donde... A lo mejor... Dentro del juego... El marido le pega la vieja... Y ve... En su contexto... Que su papá le pega a su jefa... Pues que va a decir... El morrito... Pues es normal... O sea... Pasan en el videojuego... Y pasan en la realidad... O sea... También... Como que... Tienen que ver... Un número de factores... Para que pueda... Pues digamos... Para que se pueda dar... Este... Este fenómeno... No... Hay muchos factores... Pues no... Y bueno... También... Digamos... Donde está entonces... El juego de los jefes... Porque bien o mal... Estos juegos... Son clasificaciones... M... O... Para adultos... Que tiene que hacer un niño... Juegando ese tipo de juegos... Ahí va... Lo que digo... Donde estaban los jefes... Yo me acuerdo que... Como digo... Yo jugaba... Juegos de clasificación... M... O sea... Tú... Fuera de eso... Tienes que comportar bien... Una de factores... Mayores... Nada de... Si... Te adió... Siente una base... Y bueno... Y también... ¿Tenías que dejar ese niño? Claro... Siempre en el... Smoke sin... Amoña... Jajajajajaja... Pero... A veces no es... Smokey... Es tu pelo... Jajajajaja... En la cabeza... No es... Si... Y... Perdón... Era la... Y... Jajajajajaja... Bueno... En fin... Me lo tenía que sacar... Ya, 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 como que ya se va a dar un relajo, güey, hay que irnos con las chicas, güey. El chalex que no quiso, este, siempre dice que nunca quiere participar, es el que más sabe en el podcast. Sí, güey. Como que ya nos dejan ridículos. Sí, sí, bueno. No, güey, que no quiero salir con sus chingaderas, güey. Por eso, güey. Estos güeyes no saben. Es que solamente así hablas, güey. Porque siempre al principio estamos, arale, güey, ya cuando estamos grabando, se vende media hora el solito y nos deja cinco minutos a cada quien, ¿verdad? Está bien, güey. Está bien, está chingado. Saludos, saludos por la bandera. Estuvimos un fin de semana para estar amigos y se agradece estar con buena compañía, platicando a gusto, recordando viejos tiempos que nunca, nunca debemos dejarnos de lado. Yo creo que si no teníamos nuestros recuerdos, no teníamos ni mal, ¿sí? Pues bueno. Y creo que la gente se va a estar con ustedes y durante parte del juego se va a ser la violencia La violencia se hace todo. ¡Piche Draco, eres bien violado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Y ahora hasta se pudo de pensador, güey! ¡Memoria, güey! ¡Qué, qué, 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 qué! Eso va a estar en su epitafio, güey. En el episodio me voy a decir Putos dejen de estar llorando por mi Busquen las esperas del dragón No me gustaría que hablar Y al final decimos ¿Para qué lo reviendo? Pues si vas a retratarme Por acá Dejen de llorar por mi Busquen las esperas del dragón ¿Quién está llorando? Que se arroba la fiesta Y hablar Y hablar Pues ya sabes Yo soy Kefren Me da gusto compartir Unos grabos con ustedes Pues ahí nos andamos viendo Yo soy Gs3 Acuérdate de mi novio Acuérdate de mi novio Es que no se ve Igual que Chanchito Igual que Chanchito Igual que Chanchito Vámonos Vámonos No Ambas a más Porque ya viene la muralla Este güey de Kevin en nombre de cada rato La barba, el muro, la muralla Que pedro Para mí que ya se me volteo a bandera Para mí era la muralla Ahora estoy subiendo De la pinche De la risa Bueno pues vámonos ya Este yo soy Y Draco Estamos haciendo muchas cargas Ya nos apagamos la risa Ya va Vámonos Vámonos Porque si no Aquí en el bar de Alex Si es tu bar No es de si ya lo compraste No Anden eso Vámonos Pues dale pues Nos vemos Feliz juego Vámonos LOS Раз Toc contacto Toc 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 ¡Gracias!